A las peligrosas rubias de bote En el relicario de sus escotes Perfumaron mi juventud Al milagro de los besos robados En el diccionario de mis pecados Guardaron su pétalo azul A la impúdica niñera madura Que en el mapa mundí de su cintura Al niño que fui espabido A la flor de lis de las peluqueras Que me trajo el tren de la primavera Y el tren del invierno me arrebató A las flores de un día Que no duraban que no dolían Que te besaban que se perdían Damas de noche Que en el asiento de atrás de un coche No preguntaban si las querías Va de este paso Como pañuelos Pura fracasó A la misteriosa viuda de luto Que sudó conmigo un minuto Tres pisos en ascenso A la intrépida chonula argentina Que en el corazón conquista china Me trató peor al sol A las casquibanas novias de nadie Que coleccionaban canas al aire Por lo de la niñez de San Juan A la reina de los bares del puerto Y una noche después de un concierto Me abrió su almacén de besos Con salabel A las flores de un día Que no duraban que no dolían Que te besaban que se perdían Damas de noche En el asiento de atrás de un coche Nos preguntaban si las querías Va de este paso Como pañuelos Pura fracasó A Justine, a Marilín, a Jimena A la Malajari, a la Magdalena A Fátima y a Salomé A los ojos verdes como aceitunas Que robaban la luz de la luna de miel De un cuarto de un concierto A las flores de un día Que no duraban que no dolían Que te besaban que se perdían Damas de noche En el asiento de atrás de un coche Nos preguntaban si las querías A ver este paso O compañero Por una fracasó A ver este paso A ver este paso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.